Quiero aprovechar que estás aquí encallado para decirte que te quiero mucho, que eres mi amor. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Seguimos? Quique, mamá. Aunque te quiero mucho, yo no descarto del todo que al final llegue un día que, ahora con los años que espera, que te toque un poco de residencia, ¿vale, mamá? Es decir, a la residencia, a la residencia, sí, te vamos a mandar seguramente. Pero, pero... Fuerte. Vale. Se le ha torcido el morro, ¿eh? A la residencia, sí, pero te voy a decir una cosa muy bonita, mamá. Te voy a mandar una residencia, pero no va a ser aquí en Madrid. Pero bueno, si yo no lo voy a...